Los viajes con mi padre en verano eran terribles. No había aire acondicionado en el coche. Imagínate el calor que hacían agosto camino de la banda. Papá, hace mucho calor. ¿Podemos abrir las ventanillas? ¡No! La razón por la que mi padre se negaba a bajar la ventanilla era simple y llanamente que no quería que el aire lo despeinase. No podéis avisar, hijos míos, que lo habéis puesto todo perdido. Recuerdo que a la vuelta de ese mismo viaje, mi hermana volvió a encontrarse mal. Papá, tengo calor. Tengo mucho calor. Bueno, baja la ventanilla, pero solo un rato. Tras unos segundos disfrutando del aire en su cara, mi hermana decidió girarse para sentir el frescor también en la nuca. Papá. ¿Y ve? Se me han volado las gafas. Anda, que la ocurrencia de bajar las ventanillas tiene bemoles. Y las gafas, que son carísimas. Ahora me toca a mí bajar a buscarlas. ¿Pues te puedes creer que encontró las gafas? Y esta noche me toca cenar con él. No es una buena idea. No voy a ir a cenar. Déjame aquí, ya me busco yo la vida para volver. No, no, espera, espera un momento. Mira, vamos a comer algo, ¿vale? Y lo hablamos, ¿te parece? Vale. Oye, ya te he dicho que no tengo dinero. No te preocupes, hombre. Mira, dos por uno. Invitamos a comer a tu acompañante. Vamos para adentro. ¿Sabes por qué se llama San Jacobo, al San Jacobo? No. Se lo pusieron en honor a Frei Jacobo, que era un fraile que murió torturado en la Edad Media por los árabes. Lo mataron friéndolo, en aceite hirviendo. Sus últimas palabras fueron... ¿Ya me podías haber rebozado antes? ¿En serio? ¿Se llama así por eso? ¿Eh? ¿Qué va? Lo inventas tú. Bueno, ¿y tú qué vas a comer? Nada, yo la verdad es que no tengo nada de hambre. Yo sí, porque no como nada de ese bocadillo ese de tortilla, que me he sentado fatal. Pues nada. ¿San Jacobo, la hormigonera? Pues yo creo que sí, sí, San Jacobo. Mi madre cocinaba muy bien, pero daba lo mismo, porque por muy rico que estuviese el plato que había preparado, la comida siempre acababa igual. Venga, va. El abrogán. No, el abrogán no. Papá, por favor. El abrogán era una especie de jarabe asqueroso que nos daba mi padre porque se suponía que nos hacía crecer. Sabía rayos. Era como beber líquido anticongelante. Marta, cuélgate. Esto tiene una explicación. Su hija Marta tiene un pequeño problema en la glándula pituitaria. No es nada grave. Es decir, crecer va a crecer, no se preocupe, pero durante un periodo más corto, solo durante los próximos dos años. Durante esa época es recomendable que practique un poco de natación, que haga algunos estiramientos. Esa frase bastó para que mi padre instalase unas espalderas en el cuarto de la plancha. Marta se estuvo colgando durante unos 15 días aproximadamente. A partir de entonces, las espalderas sirvieron para que mi madre colgara la ropa. Mi hermana sufrió las extravagancias de mi padre de muchas otras formas. Por ejemplo, tenía la costumbre de chuparse el pulgar de la mano para dormir. Esto lo hizo durante años. Y claro, ahí estaba mi padre para luchar contra esa manía. Primero probó a ponerle fingil, un líquido que sabía fatal. Pero entonces empezó a chuparse el otro pulgar. Así que probó a atar los calcetines en las manos. Finalmente, mi padre optó por atarle las manos al cabecero de la cama. Aparte, también le ponía un gorro para corregir sus orejas de soplillo. Mi hermana dormía así. Y yo así, con redecilla. ¿Cómo te has puesto, eh? ¿Ha terminado ya? Sí, muy bueno todo, muy rico, gracias. Perfecto. ¿Quería algo más? Traigo la cuenta. Tranquilo. A ver, es que nos hemos acogido a la promoción esa que tenéis ahí fuera, el 2x1. Sí. Pues nada, que él es mi acompañante, entonces no tiene que pagar. Yo es que no he pedido nada, pues porque no tengo hambre. A ver, no, la cosa no es así. Para la promoción tienen que comer dos personas. Ya, pero es que eso no lo pone. Sí, sí que lo pone. Abajo, más pequeño. Ah, que lo pone abajo más pequeño, ¿eh? Sí. Tú tranquilo, vete al coche que ya lo arreglo yo. Vale. ¡Corre, Lucas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, oye! ¡La madre que te parió! ¡Oye! ¡Oye, carron! ¡Carron! ¡Carron, paga! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡La madre que te parió! ¡Vaya que me he quedado con tu cara, eh! ¡Gracias!